¡Suscríbete! 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 ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diría todo En mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así lo más tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Imágenes, vándalos, recoditos Postproducción Roberto Valentín Huelna Ochoa Soy Félix Castillo